Listo. Para poder nosotros iniciar con el curso, tenemos que tener contexto de, aquí nosotros lo llamamos ecosistema financiero bancario. Solo un ecosistema financiero es bastante extenso. Nosotros podemos tener finanzas en una organización y no necesariamente tiene que ser una banca. Pero aquí ya estamos agregando el factor bancario. ¿Cuántos bancos hoy oficialmente están en Guatemala? Son 17, según lo que nos dice el Banco de Guatemala. ¿Quién es quien lo regula? Pues es la superintendencia de bancos. ¿Sobre qué ley se regulan los bancos? Es la ley monetaria. Y cada vez que hay algún tema referente al tema financiero, incluye a los bancos del lado de gobierno, pues tenemos nosotros al Ministerio de Economía, que normalmente se relaciona con temas de esto. Ok. Vamos a ir un poco en contexto. Nosotros tradicionalmente sabemos que un banco, pues es un intermediario, ya donde nosotros colocamos dinero en temas de captación y pues ellos pueden manejar con diferentes productos, ahorros monetarios y pueden pues darnos un beneficio por dejar nuestro dinero. En otra viceversa, nosotros podemos tener la necesidad de requerir de ese mismo dinero un tema de colocación que tradicionalmente se le llama en el entorno de bancos, donde nosotros podemos optar por diferentes servicios a nivel de crédito, se podría decir. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice una definición de qué es lo que hace un banco? Pues dice que es una entidad financiera de crédito, según esto, cuya principal es el control y administración de qué? Del dinero. Prácticamente captación es recibir dinero y colocaciones, ese dinero recibido, pues se puede dar y que tiene al final un interés, ¿sí? A nosotros nos dan, no sé, 5%, 2%, 3% de intereses de lo que nosotros tenemos en alguna de cuentas, plazo fijo, etc. Y del lado de créditos, pues ahí depende el tipo de producto, así puede variar la tasa, desde un 5, 7% hasta un 35%, depende el producto que nosotros seleccionamos. Entonces, si se dan cuenta, pues los bancos están diseñados para administrar el dinero que se capta en todo el ecosistema dentro del país. Ahora, ¿cómo lo hace? Ofreciendo diferentes servicios y canales. Entonces, tradicionalmente, ustedes pues saben que los bancos tienen sucursales, ¿sí? Banca tradicional, pero conforme pasa la necesidad y conforme se ha avanzado, pues hay muchos que realmente a las nuevas generaciones, pues no les apetece ir al banco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes no van a hacer una pérdida de tiempo, grandes colas. Para aperturar una cuenta, no necesito tener que ir a un banco. Hoy en día ya hay bancos que ofrecen, por ejemplo, que nosotros podamos aperturar una cuenta. Pero hay otros que no, hay otros que siguen en el entorno tradicional donde debe de existir un banco, debo de ir a una sucursal, debo de saber que existe mi dinero. Entonces, quiero tener cheques, quiero tener papel, quiero tener algo y eso es lo que hace un banco tradicional. Pero realmente el fin de los bancos es ser el administrador, ofrecerlo en los diferentes canales, que puede ser una sucursal o pueden ser canales digitales, como una app o una banca web, por ejemplo. O cualquier otro producto o servicio que se puedan inventar por ahí, por ejemplo, en el tema de la metaversión. Ok. Para ir un poco, porque ustedes tienen que hacer una propuesta de su idea, donde van a tener que enfocarse a un segmento del entorno financiero. ¿Qué productos y servicios tradicionalmente tiene un banco, por ejemplo? Un banco. Luego nos vamos a ir a los otros actores. Pues tienen productos financieros activos. ¿A qué le llamamos activo? A todo aquello que nosotros colocamos. ¿Sí? Un banco se llama colocación. Son créditos, préstamos. Aquí pueden haber de diferentes tipos. Ustedes saben que pueden tener créditos de consumo, que es tradicionalmente, pues no sé, voy al gallo más gallo y compro una licuadora y me dan un crédito. Voy, por ejemplo, a Gustavo Molina y me compro un carro y me dan un crédito por un vehículo. Quiero comprar un apartamento, entonces me dan un crédito de vivienda. Tengo una casa y quiero un crédito, crédito hipotecario, y si no, pues ya me voy a créditos un poquito más extensos o corporativos, donde hay varios bancos que, pues ahí, pues son líderes. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de productos, ¿sí? Pero al final es crédito. Todo lo que tenga que ver con un activo. Entonces, ustedes pueden decir, a mí me interesa meterme al tema de los activos financieros porque es donde se gana más plata. Ustedes pueden decir, bueno, si yo doy un producto de créditos fácil, rápido, sin tanto requisito, entonces podría ser que el riesgo es mayor, pero la tasa también va de la mano. Por eso ustedes van a ver que hay entidades no bancarias donde ustedes pueden obtener un crédito súper fácil, pero una tasa de interés demasiado alta. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto para esa entidad, pero así le resuelve el Navidad al cliente. Todos los productos, aquellos financieros pasivos, nosotros dentro de un banco le llamamos de captación, son todos aquellos donde nosotros recibimos dentro del ecosistema dinero de los cuentavientes, que pueden ser cuentas de ahorro monetaria, depósitos y cualquier otro producto donde yo tenga que dejar como cliente dinero y ganar cierta tasa de interés. O los plazos fijos, pues yo ahí tengo una, se podría decir que un contrato donde yo establezco que efectivamente ese dinero no lo puedo tocar. Ahora, esos son como los dos ámbitos. ¿Qué han hecho otros bancos o productos nuevos? Esto que ven acá en productos financieros pasivos y activos, de aquí a la China es lo mismo. Ahora, ¿qué diferencia a un producto innovador o un producto financiero de alguna de estas perspectivas? Es que basado en esto y basado en una necesidad, se puede crear algo. Por ejemplo, yo podría decir que al tener una cuenta corriente puedo darle a alguien automáticamente ya un crédito. ¿Sí? Un crédito que más o menos a lo largo del tiempo, por eso nosotros estamos viendo un tema de analítica, un tema de Big Data, a lo largo del tiempo yo puedo evaluar y predecir qué tipo de cliente tengo, cómo lo segmento y qué le puedo dar, de acuerdo a su comportamiento. ¿Sí? Podría ser una de esas basadas en un producto actual. O, si me voy al lado de los créditos, yo también reviso cuál es su estado. Y a mí me interesa más tener la información, puedo ofrecerle un crédito o puedo ofrecerle una necesidad completa con un tercero, que en este caso no necesariamente tiene que ser una entidad bancaria, donde yo puedo decir, bueno, ¿cuál es el comportamiento de este cliente? Constantemente me pide créditos, pero le puedo ofrecer algo más, porque si alguien, o sea, si yo tengo todos sus datos crediticios, pues puedo obtener más o menos cuál es su tendencia. Entonces, así también le puedo ofrecer algo, pero ¿basado en qué? Basado en la data. ¿De quién? Del mismo cliente. Del mismo comportamiento que él tiene a nivel de los créditos y cómo ha pagado, por ejemplo. Aquí tengo todos los servicios, ¿sí? Hay una parte que se llama servicios financieros, que prácticamente es todo aquello que yo doy y que al final se tiene que utilizar. Por ejemplo, un canal es un servicio. Una transferencia es un servicio que viene a suplantar los cheques. Entonces, un pagaré, por ejemplo, es un servicio. Todo lo que yo ofrezco a un canal es un servicio. Efectivamente, todo lo que ofrezca es servicios financieros. Y aquí viene de la mano también con todos aquellos terceros que yo tengo. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un pago de luz, un pago de agua, el pago de planilla, esos son servicios que da una entidad financiera a alguien y que obviamente, pues debería haber un retorno dentro de él. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, yo me voy a enfocar a una idea de pasivos, una idea de activos o a un servicio financiero. Estos son servicios y los que están arriba son productos, ¿sí? Bueno, ahora un poco de contexto. Tal vez acá van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Vamos a empezar con un poquito de evolución de cómo ha surgido la banca hasta el día de hoy. ¿Mediante qué? Mediante la tecnología. Bien, entonces, todo parte desde el año 47 con el circuito electrónico. Nos vemos en el 81 con un tema de comercio electrónico. Tal vez acá no lo habíamos visto, pero en otros países sí. Luego vemos un poco de ya el tema de las consolas de videojuegos en el 94. Y ya vemos Paypal en el 98. Y no estamos hablando de un banco, ¿verdad? Y ya vemos conceptos de qué. Ya vemos conceptos de banca móvil, pero no a través de lo que conocemos hoy. Una plataforma con dispositivo inteligente, sino que ya estamos hablando de un ecosistema a través de mensajería de texto. Pero ¿ya en dónde? Como dice ahí, bancos europeos. En el otro lado, que está un poco más avanzado, bastante avanzado que nosotros, pues ya tenemos un ecosistema de banca digital con esto. Y ahí en el 2001, pues ya vemos los primeros teléfonos inteligentes dentro del ecosistema. ¿Qué vemos nosotros ahora? Por aquí ustedes van a ver la iniciativa de Tigo Money. En el 2008, pero obviamente no aquí en Guatemala, sino en Paraguay. Vemos un neobanco, ¿sí? Un banco 100% digital que surge con una idea a nivel, por primera vez en Latinoamérica, como Nubank, donde se va a una necesidad puntual. ¿Y cuál es esa necesidad puntual? Por ejemplo, el dar créditos, o sea, dar una tarjeta de crédito que sea para todo tipo de segmento de clientes, incluso aquellos que son menores de edad y que no tienen trabajo. Entonces, surge y hoy en día es uno de los unicornios que están a nivel mundial, que cotizan en bolsa. Donde nosotros podemos ver un ejemplo de caso de estudio. Y eso fue en 2013. ¿Dónde es esto? Esto surge en Brasil. Brasil hoy en día es el top 1 a nivel Latinoamérica en productos digitales. En fintech también y en un ecosistema de banca abierta, donde tienen productos innovadores y donde realmente se ve que el tema de inclusión financiera les ha ayudado con este tipo de soluciones. ¿Qué otro nos trae como tema de impulso? El tema de blockchain. Nosotros sabemos que blockchain es la plataforma tecnológica que nosotros podemos utilizarlo para el tema de criptomonedas, lo podemos utilizar también para el tema de temas de seguridad. ¿Por qué? Porque los bloques a nivel de cómo trabaja esta tecnología, muchos lo utilizan también para temas de contratos. Hoy en día tal vez no es algo que esté regulado en el tema de criptomonedas, lo quisiéramos usar acá oficialmente en Guatemala. El año pasado me recuerdo que hubo una publicación por parte de la superintendencia de bancos donde oficializaban, decían que únicamente el único que puede emitir monedas físicas es el Banco de Guatemala y que la ley monetaria únicamente y explícitamente dice que no hay algo que esté agregado en la regulación, ni en la legislación. Por lo tanto, para nosotros como Guatemala a nivel de bancos no es oficial. Pero no significa que en Guatemala no exista nada de, se podrían decir, entidades financieras no reguladas que no tengan el tema de criptomonedas. Y ya vamos a ver por ahí un tema de las fintech. Entonces, si alguien no lo hace en temas de sector bancario por regulación y legislación, alguien más lo está haciendo a la vuelta. Y eso no solo es aquí. Y recuérdense que no estamos limitados aquí en Guatemala, sino que tenemos todo el ecosistema de Latinoamérica. Otro impulsor, COVID-2020, hubo un boom aquí en Guatemala. Y esto lo vivimos, les puedo contar la experiencia que vimos los bancos. Realmente es, nosotros no teníamos varios productos, servicios que fueran importantes y críticos que pudieran estar disponibles a la población. Bueno, sí, aquí se sumaron todas las entidades, se sumaron algunas que se podrían decir unidades que no son bancarias, pero que sí sirven para que los bancos funcionen, para poder, por ejemplo, apoyar esta ayuda social que dio el gobierno de Guatemala en su momento para poder, si se recuerdan, el código ese que nos aparecía en los recibos de electricidad, donde se podría cobrar cierta cantidad de dinero como apoyo a la población por temas de COVID, temas de pandemia. Eso fue algo que tuvieron que trabajar los bancos de una forma rápida para poder trabajar y poder tener algún tema de plataformas. Se agregaron muchísimos servicios digitales en algunas de las plataformas web, como tal. Aquí, por ejemplo, también vemos, en 2020 sale también un producto digital de un banco aquí en Guatemala, ahí ven el logo, donde ya se puede hacer una apertura fácil a nivel de una plataforma móvil. Y en 2021 y a principios de este año estamos ya viendo el tema de Metaverso. Por ahí ya vemos que hay varias iniciativas de algunos bancos, por ejemplo, HCBC del lado de Europa, que es donde casi que se impulsa todo lo que nosotros ya vemos aquí, con el tema de Metaverso, ya estamos hablando de otro ecosistema, ya estamos hablando de otro. Entonces, todo esto es lo que ha evolucionado la banca hasta hoy y prácticamente acá es donde nosotros tenemos que ver dónde nosotros estamos como país, si se está aprovechando o no. Y algo bien importante, ¿en qué momento empezamos a ver ese boom y por qué estamos hoy acá? El tema de la Big Data enfocado al sistema financiero. En 2010 toma un auge importante el aprovechamiento de la información que muchos bancos tienen desde hace años, para poder explotar y poder crear nuevos productos y servicios. La mayoría de plataformas, bancos, fintech, neobancos o bancos como servicios, están basados sus productos y sus servicios basados en la data. Eso es lo más importante. De acuerdo a su tendencia, es como también la evolución de la banca ha tenido auge. Ahora, ¿por qué es importante? Y estos son tips para ustedes, porque prácticamente de acá ustedes van a sacar una justificación de la idea que ustedes tienen que hacer. Primero, hay que recordar algo. Nosotros estamos en una era de cambios y una era de diferentes generaciones donde nosotros tenemos que ser ágiles y tenemos que tener una solución a diferentes necesidades. Entonces, tenemos un ciudadano digital. En este caso, la tendencia de que podamos tener todo dentro de nuestro móvil. En este caso, casi que si queremos conectarnos a algo, no venimos, agarramos la compu y abrimos o tenemos una tablet. No, la mayoría de cosas las queremos hacer desde el dispositivo móvil. Queremos todo este acto. Esa es una tendencia. En este caso, la mayoría de consumidores que ahora van surgiendo, nuestro futuro, pues está enfocado más a tener todo el poder de la información en sus manos. Yo les traje ahí, lo he estado dando en algunas charlas que he dado en algunas conferencias, el tema generacional, por ahí lo vamos a ver, que es parte del ciudadano digital. También está el tema de la aplicación del ecosistema. Ahora, ¿por qué? El ecosistema que nosotros vamos a ver más adelante es que Guatemala está cambiando, pero está cambiando por necesidad para no quedarnos atrás. Otros países, como bien mencionaba, Brasil, México y Colombia, que son el top tres a nivel de Latinoamérica, en temas de soluciones financieras, donde han impulsado en temas de innovación, tienen ecosistemas más abiertos, la regulación va de la mano con ellos y no viceversa. En este caso es el gobierno, es la legislación, es la regulación que apoya a que hayan nuevos productos. Obviamente, detrás de todo eso está que quieren tener mayor control, quieren tener mayor control del ciudadano y por ende van a haber mayores retribuciones a nivel de impuestos, pero existen nuevas oportunidades de tener nuevos productos y servicios respecto a esto. Hay una, en el tema de ampliación del mercado masivo, no solo estamos enfocados a Guatemala. Cuando nosotros expandimos nuestros productos y servicios, obviamente respaldados por un tema regulatorio, deberíamos de tener un tema de una amplitud de ya no quedarnos solo con el ecosistema de Guatemala, sino que nos abrimos al mundo. Lo otro es, es importante el tema de los cambios regulatorios. Hoy en día nosotros no podemos decir con toda propiedad, como lo dicen otros países, por ejemplo Colombia, de que el stopper no es el regulador, sino que el stopper es en temas de la infraestructura. Por ejemplo, el tema de la nube, el tema de los datos, los datos de los clientes, dónde deberían estar. Hay ciertas brechas de seguridad con el tema de la nube, con temas de información sensible que debe estar en Guatemala, que se debe de mitigar en temas de riesgos. Entonces, es algo que tiene que ir apoyado de la mano con el tema regulatorio, porque en la mayoría de bancos, los bancos no hacen algo si no hay un respaldo, y obviamente porque los bancos son regulados. No así el caso de las ventanas. Pandemia, pues ya hablamos un poco de lo que nos ha estado aportando el tema de lo que nos trajo COVID y lo que nos impulsó, y también digamos que en el lado bueno del lado digital. Bueno, importante, ¿por qué estamos viendo un tema de soluciones financieras donde nosotros tenemos que proponer? Ustedes van a tener que ubicar cuál es el segmento de su propuesta. Su propuesta tiene que ir y decir que me voy a enfocar a tal generación por qué es el porcentaje de la población futura o por qué es el porcentaje de la población actual. Esto que ven acá lo saqué del INE, el último censo. Esta es información pública, lo pueden buscar. Y lo que quiero mostrarles acá es que existe en la mente de las personas que tienen diferentes generaciones. Por ejemplo, Baby Goomers, les decimos top 3. Lo primero en temas digitales, lo primero que piensa es Amazon, por ejemplo. Es lo que está en su mente. Generación X, como dice acá, estamos hablando de lo primero que tiene en su mente es Apple. Y aquí, pues, se hizo un resumen entre la generación Z y los millennials, donde estoy incluida yo. Pues, hablamos de entornos digitales, pues, hablamos del PlayStation. Ahora, si vemos el segmento de la población, ¿quiénes abarcan la mayoría? O, ¿dónde está mi mayor población? O, si yo lo quiero ver en un enfoque de mercado, pues, realmente, generación Z y millennials son los que realmente están, son los que tienen más mercado, ¿sí? Es donde yo podría ofrecer mayor productos y servicios. Y estamos hablando aquí de Guatemala. Obviamente, yo tengo que segmentar esto y decir, bueno, esto es a nivel Guatemala en general, pero hay factores que yo no puedo dejar fuera. Por ejemplo, si yo quiero ofrecer un producto o servicio digital, pero lo voy a ir a colocar en un lugar donde no hay internet o no hay electricidad o el internet es irregular, pues, ese va a ser un factor para mí porque yo quiero ver el entorno digital, ¿sí? Entonces, tengo que pensar también cómo segmentar la información de donde a mí me interesa, como está acá, este está general, y decir, bueno, a mí me interesa solo el área metropolitana porque ustedes tienen que segmentar su población y decir, me interesa la generación Z y los millennials, a ellos dos, mi segmento, este producto o este servicio o esta plataforma que yo quiero proponer, pues, realmente va a ir a este segmento en particular. Ustedes se tienen que basar en esta información. Identificar el porqué, y esto es parte de la justificación. ¿Por qué ustedes se van a enfocar a una generación en particular? Si ustedes se generan, se enfocan a todas, van a tener una mayor complejidad. No todas las generaciones o todas las personas que están dentro de esta generación es, usan o tienen el mismo patrón digital de consumo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro reto? Tenemos seis generaciones ahorita en temas de era digital. Tenemos a la generación silenciosa, a los baby boomers, generación X, a los millennials, la generación Z y la generación alfa. Aunque tal vez van a decir, no, si están muy pequeños, ¿no? Pero tenemos que pensar a futuro, ¿qué podemos ofrecer? Tenemos que ser un poco más disruptivos en necesidades que podamos tener. Y aquí nos vamos un poco, y esto sí es importante para ustedes. Si van a enfocarse en producto, van a tener que seleccionar a qué, por qué lo están haciendo. Entonces, generación silenciosa, hoy 78 o 97 años, según ese informe, donde yo les dejo el link, que ustedes ya pueden acceder y verlo. El informe tiene más de 50 páginas, es un informe muy bueno, por eso coloqué algunas, lo más relevante acá, pero ustedes lo pueden evaluar si quieren. ¿Qué me interesa acá realizar o validar ese entorno digital? Algo bien importante. Estas personas, si bien dice acá un estudio de la Ofcom que de 8% subió a un 15%, realmente habría que validar por qué. O sea, obviamente ahora si queremos comprar un teléfono, vamos a ver que la tecnología hoy en día es un poco más barata, de hace 5 años, por ejemplo. Y pues nos van a vender teléfonos móviles inteligentes. Entonces, obviamente ese porcentaje va a crecer, porque es lo que hay en el mercado. Entonces, ahí yo pondría un asterisco realmente, porque no es más una tendencia de que una persona de generación silenciosa quiera tener un teléfono inteligente. Lo otro, según otro estudio, estas personas tienen un 15% de uso regular del dispositivo móvil y por ende el internet, y son muy vulnerables a estafas. Ustedes se van a dar cuenta, y nosotros lo vimos mucho, en donde yo estoy, que en muchas sucursales las personas de avanzada edad quieren llegar a la agencia. ¿Por qué? Porque quieren saludar, se conocen el nombre de todas las personas que atienden, o de las plataformas, o incluso del guardia de seguridad. Necesitan tener ese contacto, porque esa fue parte de su generación. Tal vez para nosotros no, pero tal vez para nosotros no es importante. Para nosotros diríamos, no, no queremos ver sucursales. Que todo sea en línea y así que fuera fácil, ¿verdad? Pero para las personas de la generación silenciosa no es así. Y como dice acá, en línea ellos son muy vulnerables a estafas. Entonces, si les llega algún mensajito de que se ganaron algo, utilizando ingeniería social, o algo así, pues ellos son muy vulnerables a estafas. Lo otro, es que ellos confían más en los familiares, por ejemplo, no sé si se les ha tocado, o si han tenido el caso con sus abuelitos, por ejemplo, donde les dicen, mira mijo, fíjate que necesito que por favor tú me ayudes a usar esta aplicación, o mira, es que... Y uno a veces le dice, o tiene, por ejemplo, quieren hacer una transferencia, pero nosotros decimos, ellos quieren usar un cheque y quieren ir al banco y quieren cambiarlo. Y posiblemente nosotros les digamos, no, o sea, esto ya se puede hacer en una transferencia y no van a querer usar la aplicación que nosotros tengamos en el móvil. Pero si ya nos ven a nosotros usarlo, probablemente, ah, bueno, sí lo quiero usar, pero tú úsalo. O sea, entonces, sí es un tema que lo vive, lo vivimos y estamos en esta era todavía donde tenemos personas que tienen servicios y que tenemos que apoyarla. Entonces, ustedes podrían crear un producto enfocado a la generación silenciosa que pueda ayudarlos para mitigar todos estos, digamos, que aspectos a nivel de entorno digital. Entonces, baby boomers, 58 a los 77 años, entonces vamos a ver su entorno digital, cuál es la red que más está en su top 1, ¿sí? En este caso es Facebook, Instagram ya es parte de algo que empiezan a utilizar, en este caso ellos sí utilizan algunas aplicaciones, pero para su uso personal, para llevar su control en este caso, y como bien dice acá, a ellos son los que nosotros comúnmente le llamamos inmigrantes digitales. ¿Por qué? Porque ellos son un poquito más abiertos, un poco menos desconfiados al uso de plataformas o servicios, en este caso financieros, pero que todavía están en este caso, y si ustedes se quieren enfocar a ellos, es importante que vean estas actitudes. Entonces, acá hay algo bien importante que quiero resaltar. Muchos de los directivos de algunas entidades o empresas, no necesariamente bancos, están en este enfoque. Entonces, cuando nosotros les hablamos de soluciones digitales, de soluciones innovadoras, posiblemente hay un tema de resistencia, un tema de cambio que hay que gestionar. Por lo tanto, es importante no solo desde arriba, sino también desde los usuarios que quieran utilizar nuestros servicios. ¿Por qué? Porque tenemos que tener algo en cuenta que ellos no son motivos digitales. Por lo tanto, nosotros tenemos que apoyar cómo les podemos solucionar la vida a ellos desde una perspectiva donde nosotros vamos a proponer. Entonces, si alguien quiere hacer una propuesta para facilitarle la vida a baby boomers, entonces ustedes van y van a ver estas características de su entorno digital. Tenemos a la generación X, entre los 43 y 57. Ellos nacieron en una época de cambios, muchos cambios, surgen nuevas tecnologías. En este caso, pueden estar sin tener acceso o una vida en internet. O sea, van a haber personas que no tienen cuenta en Facebook, no tienen cuenta en Instagram o algo, algo que los relacione. Pero recuérdense que hoy en día, si nosotros queremos un producto o servicio digital, pues necesitamos por lo menos tener una cuenta de correo, por lo menos, para que podamos asociarnos a algo. Este es el caso de ellos. Sin embargo, como dice Is, están abiertos a probar las diferentes tecnologías. En este caso, utilizan Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest como parte de sus redes sociales. Si, por ejemplo, ustedes quieren basarse en un producto o servicio pasado que tenga un marketplace en Facebook, pero que detrás de eso haya un servicio financiero que respalde, por ejemplo, se podría hacer. Acá tal vez no está simulado, por ejemplo, el tema de WhatsApp, por ejemplo, pero hay tendencias de utilizar hoy en día algunas plataformas o chat que sean más para un entorno financiero. Y en este caso, pues ellos sí utilizan el tema de e-commerce. Millenials, aquí es donde yo me identifico, entre los 22 y 42 años. Su entorno digital acá es algo bien importante. Nosotros no diferenciamos entre el mundo en línea y el mundo fuera de línea. En ese sentido es, la mayoría tenemos redes sociales, tenemos cuentas, en este caso profesionales, donde nosotros también nos vamos a conocer. Somos los primeros que queremos descubrir, que queremos compartir en las diferentes redes nuestro comportamiento. Y yo me identifico con esto, ustedes, los que me tienen ahí asignados, van a estar viendo que casi que publico todo lo que hago. Entonces, es parte de, entonces me identifico mucho con esto. Una de las redes más utilizadas para nosotros es Instagram y la segunda Facebook. Y algunos Facebook solo lo utilizan para un tema de marketplace, por ejemplo. En este caso, y pues, estos serían como lo más básico en el entorno digital. Aquí hay más características, se las dejo, para que ustedes vean a qué segmentos se quieren enfocar. Y esta es la generación que yo le llamo la generación de cristal. ¿Sí? Los que no están definidos en algunos casos. Entre los 11 y 21 años, estos sí son nativos digitales. Sí, los millennials, no tanto. Porque hay algunos que surgieron sin tener algún computador y tal vez hasta estar en la universidad y ya pudieron tener internet propio. Se recuerdan que en ese momento todavía encafes internet en algunos casos y los que sí tenían, pues, las posibilidades sí lo tenían en su casa. Pero la generación Z son nativos digitales. Ellos nacen con la computadora, nacen con el celular, nacen con el internet. Todo lo van a hacer desde el dispositivo móvil. Entonces, si yo quisiera una propuesta de valor o una idea o un servicio para ellos, yo me olvido de crear una página web. ¿Sí? Cero. Me voy a enfocar en una app móvil. ¿Por qué? Porque es lo que más utilizan. Todo lo utilizan ahí. Redes más utilizados, aquí yo corrijo y puedo colocar aquí Snapchat, YouTube e Instagram, según en el momento que se hizo este informe. Pero aquí podemos agregar, por ejemplo, TikTok, que es uno de los que más se utiliza. Ellos les gusta descubrir todo, son críticos y no nos van a preguntar. Entonces, doy un ejemplo. Antes de que nosotros pongamos un producto o servicio y esperamos que nos llamen a la planta telefónica de un banco para preguntarnos de algo, jamás lo van a hacer. Ellos van a buscar la información por sí mismos. Son impacientes. Si nosotros no lo resolvemos en corto tiempo, prácticamente los perdemos. ¿Sí? Como dice ahí, su atención son ocho segundos. Entonces, es importante, si ustedes quieren un producto para la generación Z, que fue como el boom que hizo Nubank a la hora de segmentar todos los productos, que eso es lo primero que tenemos que hacer, es importante que tenemos que conocer a nuestro cliente. ¿Por qué me enfoqué a darles este tema de las diferentes generaciones? Porque la banca tradicional se enfoca a productos, pero la banca actual, la banca digital, es una banca que se enfoca al cliente. Se enfoca a tener una relación con nuestros clientes, a una necesidad actual. Porque si no lo hacen los bancos, lo van a hacer los terceros, que son los que van a ver ahora. Y me encanta esto que dice acá, que dice que detrás de las deficiencias en los esfuerzos de transformación de los bancos está este problema. Bueno, pocos se están transformando para el futuro. Eso me gusta mucho de la industria, mientras que la mayoría se están transformando para la banca de la IER. O sea, ahorita es mismos productos y servicios, solo que ahora son digitales, pero es de la misma forma. Mismos requisitos, mismos procesos, mismo tiempo, no hay una mejora, tal vez solo porque ahora está digital, pero es exactamente lo mismo. Entonces, se están transformando en la IER y eso significa que en temas de disrupción estamos a cero. Estamos poniéndonos al día de algo que tuvimos que haber hecho hace 20 años. Y como dice acá, simplemente están jugando a ponerse al día y están haciendo inversiones y cambios que tuvieron que haber hecho hace muchísimo tiempo. Ojo, lo que van a ver acá es un ejemplo de bancos digitales y en algún caso, tal vez aquí no tenemos las fintechs. Ahí les voy a compartir el link donde ustedes pueden ver todas las fintechs a nivel Latinoamérica. Eso es a nivel mundial. Es importante, ustedes van a seleccionar dos bancos o un banco y una fintech y van a identificar cuál es su producto estrella. La clave de estos bancos digitales es que no se enfocaron a cambiar todo o a crear N cantidad de productos. Entonces, se enfocaron a un solo producto y ese producto estrella es el que los llevó a transformarse y a tener una ventaja competitiva. Por eso menciono el caso de Nubank, porque hoy en día es un unicornio, hoy cotiza en bolsa. Y empezó con un producto que fue una tarjeta. Ahora, ustedes tienen que seleccionar, pueden seleccionar alguno de estos o investigar más, pero tienen que elegir dos. Entonces, pueden usar Revolut, Revolut es súper bueno, pueden usar Nubank si quieren, pueden comparar estos dos. ¿Cuál fue el producto estrella que los llevó a hacer un banco digital con el cual empezaron? ¿Sí? Un banco puede iniciar con un producto, en este caso. Entonces, ustedes pueden basarse en esto. Les voy a dar un caso en Latinoamérica. Este es un caso de éxito interesante, basado en, esto es en, basado en un banco que se llama La Vivienda, que existe, no hace en Colombia, pero existe en otros países de Centroamérica como Costa Rica. Y, ¿cuál es el caso de éxito de ellos? Ellos crean un producto que se llama David Plata. Y este David Plata realmente no es más que una billetera electrónica, una billetera digital basada en el teléfono móvil, pero su caso de éxito se basa en una región llamada Esmeralda, en Colombia, donde más del 80%, según este caso de estudio, pudieron incluir dentro del ecosistema a todas las personas de ese pueblo o de esa región. ¿Sí? Por ahí les voy a pasar el video para que ustedes lo vean. Es interesante todo, tienda, iglesia, bus, todo el ecosistema utilizan el producto David Plata, que es una billetera electrónica, pero lo que ellos hicieron fue cómo podemos incluir dinero, o sea, dentro del ecosistema financiero, ingresar la plata y que pueda moverse en todo el ecosistema. Entonces ellos, si ven acá, este es el proceso que ellos tienen, y por eso dice cómo funciona, pues ellos tienen, uno puede tener una cuenta en el banco, y una vez, una persona está dentro del ecosistema, ya puede pasarse. No necesariamente las otras personas que están dentro del ecosistema necesitan tener una cuenta bancaria, y esa fue la clave que tuvo de éxito David Plata. Por eso más de un 80% en esta región, que se llama Esmeralda, pudieron, por ejemplo, tener este ecosistema. Lo otro es, una vez que nosotros cargamos el dinero en el ecosistema, indirectamente, quien sea quien tenga la cuenta, y que esto se respalde en todo el ecosistema, ustedes pueden hacer pagos de donde quieran. Es similar, si quieren, al producto que vemos ahí de, digo, móvil, o hemos visto algunas otras iniciativas, pero acá la clave es que tiene que haber un respaldo regulatorio para que esto funcione. Si no, es un poco imposible que esto suceda. Y, como dice acá, el tema de sacar plata, pues son retiros sin tarjeta de débito y acceso inmediato. Entonces, aquí yo podría ir a una tienda y sacar el dinero, por ejemplo. Entonces, como dice acá, por medio de David Plata, David ha logrado la inclusión financiera de poblaciones que no tenían acceso a los servicios bancarios por distintos motivos. Les voy a mostrar qué es lo que hace ahora la vivienda con David Plata. Vamos a verlo por acá. No creo que lo tengo aquí, aquí está. Entonces, aquí tenemos David Plata. ¿Qué es David Plata? Es una aplicación, es una plataforma que tiene todas estas funcionalidades y, como dice acá, cómo yo ingreso dinero a la plataforma, pues puedo recibir giros internacionales o nacionales, pueden llegarme, ¿sí? Puedo tener una cuenta de la vivienda, una cuenta bancaria en este banco que se llama La Vivienda. Puedo hacerlo desde las diferentes sucursales, puedo hacer una transferencia desde otro banco, ¿sí? Y acá, por ejemplo, dice a través de algunos de nóminas. O sea, yo podría pedir que a mí me paguen y que lo coloquen en este producto, a mi número de teléfono, porque esto funciona con su número de teléfono. O si no, de otro teléfono a otro número de teléfono yo puedo trasladar la plata. Aquí la clave es que no necesariamente necesito tener una cuenta dentro de toda la cadena. El que ingresa, sí, si se dan cuenta, aquí ustedes tienen las diferentes opciones. ¿Por qué fue tan clave esto? Porque se dieron cuenta que no necesitaban tener primero un dispositivo inteligente. Esto empezó con un tema más de mensajería. Ahora estamos hablando de una plataforma mucho más robusta que permite hacer de todo. Esto es todo, se podría decir, los sistemas operativos donde lo soporta, en este caso, y los pasos. Esto es bien simple, pero ha tenido tanto auge que ellos han creado diferentes servicios, ¿sí? Tienen puntos, aquí podríamos nosotros ver dónde ustedes podrían abocarse. Y algo que me gustó muchísimo es, por ejemplo, creo que no está por aquí, pero, ¿cuál es el boom de esto, por ejemplo? Es que ahora, por ejemplo, yo puedo estar en WhatsApp o en Facebook o en cualquier red social y en mi teléfono, en el teclado a mí ya me aparece, por ejemplo, el ícono de la casita. Y cuando yo le doy en el ícono de la casita, yo no necesito meterme en un app. Ahí automáticamente yo puedo tener el servicio a la mano, pero yo estoy, o sea, se me ocurre que necesito transferirle algo a alguien y entonces en mi teclado, o sea, abro, estoy en WhatsApp, estoy en Facebook, estoy en Instagram, donde sea, se me abre el teclado y en el teclado ya va inmerso el ícono de la casita y yo ahí ya puedo acceder para hacer todas mis transferencias. Así de fácil lo hacen estos. Entonces, este es un caso de éxito en Latinoamérica, muy conocido, quería mostrárselos. Igual el link está aquí, en la presentación para que ustedes lo puedan ver. Otro, en este caso tenemos a Nubank y como dice acá, tal vez acá no tengo, aquí tengo el link, igual se los voy a compartir. Estas son ideas, al final lo que yo necesito es que ustedes tomen las ideas de los grandes y podamos ver qué pueden ustedes proponer dentro de un ecosistema financiero basado, en una generación basada en una necesidad. En este caso, Nubank tiene diferentes productos, hoy en día están en diferentes países, por ejemplo, nace en Brasil, vemos que tiene también un producto fuerte en México, por ejemplo. Entonces, Nubank está enfocado a diferentes tipos de segmentos y como dice acá, nosotros podemos hacer transacciones en menos de un minuto. Entonces, ese es un caso de éxito a nivel Latinoamérica, número uno a nivel de Latam y Brasil. Ahora, ¿por qué creen que esto es factible hacerlo? Y les voy a dar un ejemplo, cómo funciona. Nosotros tenemos el ecosistema y les voy a dar el ejemplo de uno de los países similares que existen para Guatemala, donde nosotros podríamos comparar, que no podría poner, que nos comparamos contra Brasil o México, pero Colombia sí, muchos de los modelos que algunos bancos tenemos acá en Guatemala, tienen alguna copia de Colombia. Entonces, les quiero colocar por qué se ha permitido que existan tantos productos y servicios financieros de una forma más ágil. Y aquí viene un tema de banca abierta, que es el Open Banking. En este caso, acá está el ecosistema de quienes funcionan. Tenemos a todo el tema de gobierno, con la Superintendencia Financiera de Colombia, tenemos la Unidad de Regulación Financiera y tenemos el gobierno de Colombia en sí. Tenemos a los nuevos impulsadores de las finanzas en este caso, con 279 fintech en Colombia. Tenemos entidades financieras reguladas, que podría ser cualquier financiera en sí. Y tenemos en Colombia un ecosistema de 29 bancos, en Guatemala tenemos 17. Ahora, ¿cuál es la clave de ellos? Que también hay terceros no financieros que están también en este ecosistema. ¿Por qué? Porque los datos personales de las personas o de los clientes, que antes era un caso cerrado para cada banco, cada banco tiene sus propias bases de datos, sus propios productos, sus propios servicios. Pero únicamente te hago, si te hago una transferencia, si mucho sé que existe la cuenta y te paso algo. Pero en este caso, lo que hace la banca abierta en este ecosistema, que es algo que Colombia está impulsando muy fuerte del lado del gobierno, es que los bancos puedan compartir, la banca sea abierta, se pueda compartir los datos en este ecosistema. ¿Por qué? Porque ya entidades no financieras, como poner el ejemplo de Walmart o el ejemplo de Rappi, que se asoció ahorita con un banco que se llama La Vivienda, que es el caso que yo les estaba dando, crean servicios y productos innovadores, fáciles, que antes únicamente tal vez no hubiera sido real o no se hubiera podido hacer si los datos de nuestros clientes no se hubieran compartidos. Obviamente aquí viene un tema de confidencialidad, hay leyes como la estatuaria en Colombia, que hacen que garantice que la seguridad de la información de los clientes esté resguardada y que hay algo respaldado. Hay decretos también basados en estas leyes para poder resguardar y quiénes deberían tener acceso. Si se dan cuenta acá, la clave es la arquitectura basada en APIs. ¿Por qué? Porque los APIs podemos monetizarlas, podemos tener seguridad y dentro de este ecosistema pues podemos regularlo. Y los que se ven también beneficiados pues son las fintech y más que eso son los usuarios que utilizan las fintech. Esto es un ecosistema abierto totalmente. En algún momento les voy a mostrar cómo es Guatemala. Basado en eso, estimados, por eso quería mostrarles esto, es ustedes van a tener que seleccionar dos entidades. ¿Qué entidades? Pueden seleccionar dos de las que están acá y van a hacer lo siguiente. Van a buscar cómo surgen, ¿sí? ¿En qué año surgen? La mayoría de sus bancos digitales, algunos son nuevos y algunos vienen de la banca tradicional pero que se transformaron en su momento. Van a tener que colocar cuál es el caso de éxito, producto o servicio. Por ejemplo, en UBAN, su producto estrella fue la tarjeta de crédito segmentada para los diferentes tipos de generaciones en Brasil. En este caso, cuando yo les coloco acá que sí es 100% digital, ustedes van a colocar si nació digital o si se convirtió en digital. A eso se refiere, al que ustedes seleccionen. Muchos de los que están ahí no nacen digitales, se convirtieron en digitales. ¿En dónde están ubicados? ¿Qué tipo de bancos son? Si estamos hablando si es un banco como servicio, si es un neobanco como tal, eso lo van a identificar a la hora de que ustedes vean el antecedente de las dos entidades que ustedes seleccionen y van a responder la pregunta por cada uno. ¿Cuál considera que es la estrategia de éxito? Por ejemplo, si me preguntan de NUBAN, el caso de éxito de ellos es que se basaron en el cliente y no en un producto. Es una banca de relación. Y si me preguntaran si es factible implementar en Guatemala, sí es factible. ¿Por qué? Si los bancos aprovecharían o explotaran la información que tienen, podrían implementar productos y servicios a la medida y tener una banca de relación en este caso. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Ahora, nos vamos a hacer la pregunta. ¿Cuál es el estado o cómo es el ecosistema en Guatemala? Bueno, ustedes vieron cómo está Colombia. Ahora es cómo está Guatemala. Guatemala hoy en día es así. Banco, cada banco tiene su propia información, tiene sus propios repositorios de sus clientes, sus propios productos y cada banco tiene esa información. ¿A quién le compartimos nosotros como bancos la información? ¿Sí? Le compartimos informes a la superintendencia, al banco de Guatemala. En este caso, nosotros consumimos servicios de terceros. Por ejemplo, si ustedes ven acá, aquí hay un tema de recíproco de información, donde nosotros sí nos comunicamos, enviamos y recibimos información de la superintendencia. Nosotros como bancos sí vamos a algunas entidades de gobierno, digamos, RENAP, que tiene APIs y que también cobra, la SAT y algunos otros, como el tema del Ministerio de Finanzas, donde nosotros también vamos a traer información para validar, para algo. También nosotros pues vamos con algunas otras entidades por temas de productos de créditos, como TransUnion, Infornet o Credit Rep, donde son empresas externas a las cuales se va a traer información para poder hacer un perfil crediticio de los leads o posibles clientes en temas de darles un crédito para las referencias crediticias. Nosotros como bancos también, en este caso, vamos con un tercero. ¿Por qué vamos con un tercero? Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque nosotros como bancos pagamos productos y servicios de qué? De la luz, del agua, del internet, ¿sí? De la colonia, etc. Nosotros sí tenemos que ir a validar y hacer esos pagos, tenemos que ir a consumir algunos servicios de terceros. ¿Pero qué pasa? Viceversa, no. Entre los bancos, únicamente, como les decía, si son transferencias, nos comunicamos. Pero no compartimos nuestros datos. Yo no sé si el cliente de aquí tiene cuántos productos de ahorro monetario, plazo fijo en algún otro banco y tengo toda esa información. No la tengo. Yo sí puedo ir a la superintendencia y tener alguna información, pero no la recibo directamente dentro de los bancos. Entonces, esto no existe. Tampoco entre entidades financieras reguladas que no estén dentro del mismo ecosistema financiero. O sea, bancos que tienen un grupo financiero, que tienen una procesadora, que tienen una aseguradora, o que tienen una financiera en sí. Pero si no son del mismo, esto no es algo que esté abierto. ¿Sí? Tampoco tenemos comunicación abierta con todas las fintechs, a excepción de que las fintechs que nosotros permitamos y tenemos alguna relación. Pero que sea abierta la comunicación tampoco existe. Y entre las fintechs, pues también tenemos el mismo caso. Cada fintechs tiene sus propios clientes y su propia información. Esto es como está hoy en día Guatemala. Sí hay leyes que resguardan la información del tema de los datos del cliente. Sí podríamos tener un tema de una banca abierta para tener productos y servicios que nos habilitan. Sí se podría. Pero es un reto como país. Y hay que aprender de los otros, se podrían decir otros países similares, como en el caso de Colombia, que todo el respaldo lo tiene a través de las entidades de gobierno, legislación y regulación. Entonces, esto es hoy Guatemala. Es como estamos. Pero hay varias iniciativas donde ustedes se van a dar cuenta que Guatemala quiere estar en un enfoque más abierto. Y para eso viene el tema de... Ahí les voy a explicar cuando termine la grabación. En el tema de las verticales de inclusión financiera. Mis estimados, ustedes van a tener que decir... Ahí les dejé el link para descargar la ENIF. La ENIF es la estrategia de inclusión financiera que tiene Guatemala que tiene un rango del 2019 a 2023. Está basado en cuatro verticales, que es pagos, todo lo que tenga que ver con pagos de luz y agua y todo lo que podamos tener nosotros. El tema de financiamiento, que es todo el tema de créditos. El crédito, que a ustedes se les ocurra. Ahorros, ¿sí? Y el tema de seguros. Esas son las cuatro áreas temáticas principales que tiene la inclusión financiera. Entonces, nosotros nos vamos a basar en la siguiente permisa. Guatemala necesita aumentar sus indicadores de inclusión financiera porque desde hace un par de años los indicadores de inclusión financiera no han sido relevantes a su crecimiento. Y eso lo pueden leer en la ENIF como parte de la justificación. Ustedes se les pide que seleccionen una de estas verticales para su idea. Ya tomamos un ejemplo de qué hacen otros en otro mundo, en otras partes del mundo, mejor dicho. Ahora es, ¿qué vertical se van a enfocar ustedes? Ustedes se van a enfocar a los cuatro. O a menos que hagan un producto transversal. Pero lo que ustedes sí tienen que hacer es enfocarse a una financiera en particular o a ahorros o a seguros o pagos. Entonces, a una de estas verticales es lo que ustedes tienen que enfocarse. Y normalmente le llamamos áreas temáticas. Acá lo que vemos es que estas son iniciativas que tradicionalmente están haciendo. Por ejemplo, la Comif, que sería la comisión que ejecuta todas estas iniciativas de la ENIF. Pues hay un tema de educación financiera, donde están asociados algunos, bueno, están asociados todos los bancos, pero algunos representantes de los bancos participan en estas. También hay un tema de banca abierta, que era lo que les estaba hablando de que ahorita tenemos una banca cerrada. Pero para ustedes es, seleccionen una de las verticales para la idea que van a proponer. Esto que ven acá sale de los indicadores de inclusión financiera, que son informes que ustedes van a encontrar de forma pública, datos públicos que van a encontrar. En algún momento nos va a servir para hacer alguna de nuestras ejercicios en temas prácticos. Pero si se dan cuenta acá, aquí tenemos a los 17 bancos y algunos bancos que ya no existen, que pues ya cerraron operaciones. Y aquí están comparando los agentes corresponsales, agencias y afiliaciones móviles. Prácticamente es un indicador de inclusión financiera, es la cantidad de puntos de acceso que se tienen a nivel de Guatemala. Hay muchos bancos que se han cubierto, varios municipios, varios departamentos a nivel de Guatemala. Y algo bien importante acá es, hoy en día la estrategia de muchos bancos es no tener más agencias, al contrario es bajar o dar de baja sucursales. Pero sí, darles la oportunidad a terceros. Por eso van a ver algunas tiendas de barrio, farmacias, que ustedes pueden hacer transacciones que normalmente harían en un banco. O sea, obviamente está limitado, como que me den mi estado de cuenta o cosas muy de datos sensibles que no se pueden dar por temas de seguridad. Pero hay otras cosas que ustedes pueden hacer, como cambiar un cheque, retirar dinero, depositar, pagar un crédito, etcétera. Todo eso lo pueden hacer. Algunos de estos que se llaman agentes corresponsales, se llaman agentes corresponsales o se llaman agentes bancarios, que hoy en día si se dan cuenta son los que están en color verde y son los que más están creciendo. Entonces ustedes pueden tener una idea similar. Obviamente para esto hay una ley, no hay una ley, sino hay un respaldo regulatorio que habla de estar adjunto a la ley monetaria, donde los agentes corresponsales son permitidos. Y hace un par de años también se aumentó la cantidad de transacciones que un agente corresponsal podría hacer, porque todo eso tiene que estar regulado. Entonces, si se dan cuenta, la tendencia ahora de la mayoría de entidades bancarias, que no voy a hablar mucho, ustedes ya lo están viendo ahí en la gráfica, por lo menos hay un top tres que se dedican más a tener este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque esto minimiza costos de administración, minimiza el tener que tener varias opulsales, y obviamente los canales son digitales, aunque ustedes van y van a ver una plataforma web, pero al final es un canal digital. Todo lo que lo atiende una persona que no es un especialista en bancaria. Sí. De los diferentes años, del 2017 al 2021, esto sale de toda esta información, sale de los informes de inclusión financiera, que se salen cada trimestre en la superintendencia de bancos, lo van a encontrar. Y aquí, si se dan cuenta, hay bancos que tienen la tendencia de, que se mantienen a nivel de sucursales, hay unos que van a la baja, que no es su estrategia, y otros que van aumentando un poco, pero hay otros que van al contrario, otros que sí van aumentando su cantidad de sucursales, como estrategia comercial, y aquí ya vemos otros que también van a la baja. Entonces, obviamente no quiero enfocarme mucho en cada uno de los bancos, pero ustedes pueden darse una idea de cómo está el entorno, el ecosistema de Guatemala. Bueno, y como no se puede quedar atrás, no solo están los bancos, sino tenemos a las fintech. ¿Y qué son las fintech? Las fintech son todas aquellas empresas que surgen para suplantar, para dar, o en este caso, para mejorar los servicios financieros, tradicionalmente bancarios, pero basados en tecnología. Las fintech son nativas digitales. Hoy en día son lejos de ser una competencia para un banco, son una ayuda, son un brazo. ¿Para qué? Porque hay varios productos y servicios donde no necesariamente los bancos tienen que hacerlo. Se pueden asociar y pueden utilizar a estos que ya nacen con la tecnología, a diferencia de un banco. ¿Qué sucede en nuestro entorno de Guatemala? Tenemos bancos que tienen años de existir y que tienen así una deuda tecnológica muy grande. Por lo tanto, el querer cambiar todo, o sea, un banco tradicional tiene un cobro bancario, un banco tradicional tiene ciertos procesos manuales o ciertos procesos que están terminados de una forma. Y cuando lo queremos cambiar a un entorno digital o productos digitales, tenemos que cambiar todo. Nuevos roles, nuevos procesos, nuevas áreas. Incluso la tecnología que tenemos, tenemos que revisar si realmente es factible o no seguir utilizándola. Y en algunos casos, cuando ustedes evalúen esos dos bancos que yo les decía que van a seleccionar, se van a dar cuenta que los bancos se tuvieron que redefinir y nacer con otro nombre, con otra marca y nacer con un producto porque es más fácil nacer de nuevo que tratar de gestionar este cambio. Pero obviamente eso es un tema de proceso transversal, de gestión de cambio, es un proceso que se tiene que hacer. Y algunos bancos podrían utilizar una fintech como una estrategia para, bueno, decir, bueno, tengo esta fintech que me va a hacer el onboarding digital en lo que yo tal vez estoy trabajando en paralelo con mi estrategia de transformación, por ejemplo. Entonces, hoy, ¿cómo estamos en Guatemala? Ahí les dejo el link en esta PPT, ahí están las diferentes, estas son todas las fintechs. No son todas las fintechs que existen, son las fintechs que están asociadas y que cumplen requisitos para poder estar en la asociación de fintechs. Nosotros tenemos 31 fintechs hasta el informe, o sea, esto lo van a encontrar en la página hasta hoy, pero realmente creo que hay más, pero oficialmente hay 31. En este caso van a encontrar de diferentes segmentos, estos son de Guatemala, van a ver que muchas, la mayoría están enfocadas al tema de pagos, o sea, todo lo que tenga que ver con el pago de energía, electricidad y todo lo demás, y el tema de remesas. Recuerden que nosotros somos un país que, parte de la economía que tenemos en Guatemala, las remesas es un valor bastante importante, entonces hay muchas fintechs que se están apoyando ahorita en el tema de remesas. Tenemos también el otro, el top dos, que sería, ¿cuál es otro servicio que dan las fintechs o que tienen más auge? Pues es el tema de los préstamos, o lending, tradicionalmente en inglés. Y el otro, que nosotros podríamos mencionar, tenemos la gestión de finanzas personales, por ahí van a encontrar algunas soluciones que nos ayudan a nosotros para poder tener un tema de administración financiera. Entonces, ¿esto qué les da a ustedes? Visibilidad es a qué se pueden enfocar, porque si ellas están ahí es porque hay mercado y hay necesidad, entonces ustedes podrían enfocarse y justificar que ahí hay un nicho y hay una oportunidad donde ustedes puedan ver. ¿Cuáles son? Les coloqué esta tabla realmente para hacerles un resumen. ¿Cuál es la fintech? ¿Qué servicio prestan? ¿Y qué segmento? Nosotros oficialmente tenemos 12 segmentos a nivel LATAM, Latinoamérica, donde se segmentan las fintechs, están las de lending. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué hace? Por ejemplo, cashback, pues es pagos y remesas. Invesco es en temas de trading e inversiones. Prácticamente ellos se dedican al tema de criptomonedas. ¿Sí? Aquí tenemos otro, mi bolsillo, que es gestión de finanzas personales. Págalo, de pagos y remesas también. Entonces, aquí tenemos varios de los que han impulsado. Hay algunas que también se han dado a la baja. Posiblemente las del año pasado hay algunas que ya no estén. Pero, esto les puede quedar a ustedes como para tener una idea de qué podrían ustedes proponer en caso de que ustedes quieran hacer una plataforma enfocada para una fintech. ¿Cómo estamos a nivel Guatemala entre bancos y fintech? Pues, los bancos nos vamos manteniendo en un promedio de casi que 17 bancos desde el 2013 hasta ahora, aunque han ido una fluctuación. Y, en 2003 empieza la primer fintech y, como les mencionaba, que el último informe aparece el 2021 con 31. Entonces, hay un crecimiento y un auge. ¿Por qué? Porque hay varias necesidades que tenemos que tener ahí claro que las fintech ahorita no son reguladas. ¿Y cómo estamos a nivel de la TAM? Con los grandes, en este caso, Brasil, si se dan cuenta, estamos hablando de fintech que, hasta donde se tiene en cuenta que es en 2021, con 1.446 fintech, México con 512, Colombia con 279, Chile con 179, Perú con 132 y Guatemala con 31. Así es como nosotros nos posicionamos a nivel de los más importantes a nivel de Latinoamérica. ¿Cuáles son esas verticales de las fintech? ¿O cuáles son esas verticales en las cuales ustedes pudieran tener una idea de dónde trabajar? financiamiento colectivo, servicios y bienes y países, pero, y realmente yo me centro más en estos que están aquí grandes, ¿sí? Préstamos, si se dan cuenta, estos a nivel de que México, Colombia, Chile, Perú, ¿sí? ¿Y cómo está Guatemala? También, Guatemala tiene bastante participación en temas de préstamos, pagos y remesas, exactamente lo mismo, Guatemala tiene la misma tendencia en este caso y también aquí sí hay un tema de empresas de tecnología para instituciones financieras es herramientas o plataformas que ayudan a las entidades financieras para poder trabajar. Acá en Guatemala tal vez no tiene mucho auge porque son muy pocas las fintech que están asociadas a los bancos y esto es por temas de tiempo, de integración, los bancos tenemos que mejorar esa parte de integración y también por el tema de la regulación. ¿Qué van a hacer ustedes? Dado lo que yo les mencioné ustedes van a buscar dice de la vertical de inclusión que se selecciona hacer el gráfico del indicador del 2015 al 2022. ¿A qué se refiere con eso la ingeniera? Bueno, voy a decir ustedes van a seleccionar por ejemplo necesito el tema de pagos ustedes van a ir a la ENIF que está aquí la van a descargar y van a buscar qué indicadores de inclusión está el tema de pagos. Por ejemplo, en el tema de pagos ustedes van a encontrar un indicador que serían los puntos de acceso y ustedes dicen bueno, a mí me interesa el punto de acceso solo de agentes corresponsales y ese de agentes corresponsales van a hacer una gráfica del 2015 a junio de 2022. Ahí yo les coloqué el link donde lo pueden descargar si no, ahorita yo se los voy a compartir y eso nos dará la justificación de cómo está Guatemala del segmento que ustedes quieren seleccionar. Recuérdense que aquí vamos a tener que todo lo que hagamos una justificación objetiva con datos para poder hacer una propuesta desde una perspectiva financiera y también dice así también el gráfico de la población adulta dividido en hombres y mujeres. Por ejemplo, te les voy a enseñar un indicador de inclusión financiera. Listo. Ok. Creo que no lo ven. Listo. Ahora sí lo ven. Les voy a pasar esto que aquí están todos los boletines del 2013 al 2021 y aquí está el 2022. Entonces, se los voy a compartir ahorita por WhatsApp para que ustedes lo tengan y aquí vamos a ver algunos indicadores. Aquí lo descargan porque no les va a permitir verlos ahí. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Como ahí les dice del 2015 a junio del 2022 van a tener que descargar todos esos informes y sacar la información relevante. ¿Qué es lo que les estaba yo pidiendo acá? Por ejemplo, van a sacar los datos de la cantidad de hombres y cantidad de mujeres pero les están pidiendo la población adulta. ¿Sí? Entonces, acá es lo que nosotros necesitamos tener. Es cómo hacer una gráfica donde ustedes van a ver cómo ha ido creciendo o aumentando la población adulta de esas fechas. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes van a identificar el segmento de la población, la necesidad del crecimiento ¿sí? de la población para poder hacer su justificación de su idea. Esa es una. Y ustedes pueden utilizar uno de estos indicadores y decir, bueno, a mí me interesa el tema de los puntos de acceso. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un tema de justificación para el tema de agentes corresponsales como una estrategia. Entonces, ustedes dicen, bueno, me interesa esto. ¿Sí? Entonces, ustedes seleccionan estos datos y dicen, tienen que seleccionar la región. Yo me iría más por ver, si ustedes me dicen, a mí me interesa solo la región metropolitana, entonces sacan los datos de acá. ¿Sí? Si ustedes dicen, a mí me interesa todo Guatemala, ustedes desde acá empiezan a pensar cuál es el segmento al que ustedes se van a enfocar. Aquí ya tienen las regiones, esas son todas las regiones a nivel de país. Y este dato lo tendrían que sacar para los años que se les está pidiendo y obviamente 2022 no lo hemos terminado, entonces van a usar el último que es el de junio del 2022. ¿Sí? De 2015-2022 y hacen una gráfica con respecto al indicador que ustedes seleccionen de acuerdo a la idea que ustedes consideren interesante o conveniente proponer. ¿Ok? Este es uno de estos. El último es el... Sí, este. El boletín número 35 es donde deberían de sacar la última información del 2015 para acá. Entonces, esto es lo que se les está pidiendo. Esto y así el gráfico por el segundo que dividen hombres y mujeres siempre de 2015-2022. Bueno, respondiendo a la pregunta es, esto es lo que tenemos hoy, ¿sí? Hoy es una banca cerrada. Hoy yo como cliente tengo que pasar por los canales del banco, ¿sí? Al banco que yo quiera, donde yo tengo una cuenta y tengo un producto o varios productos y pues adentro hay productos y servicios que aquí es donde nosotros técnicamente vamos a saber si es que hay servicios internamente o estamos viendo directamente la base de datos del banco. Esto es una banca cerrada, esto es lo que hoy tenemos. ¿Qué es una banca abierta? Una banca abierta lo que nos permite es que nosotros no tengamos que pasar, o sea, si yo quiero estar en el entorno financiero no necesito usar el canal del banco. Puedo usar un canal de un tercero ¿como quién? Como un financiero que esté regulado, etcétera. una empresa no regulada como el caso de Goldman, La Torre o el que se les ocurra, San Martín, por ejemplo, o puedo usar un canal de una fintech, pero al final estoy dentro del ecosistema bancario ¿por qué? Porque el banco expone sus datos, está obligado a exponer los datos, posiblemente los bancos tienen que cambiar su modelo de negocio porque obviamente van a querer o sea, por eso es una banca cerrada porque toda la información la tengo yo como un siglo, pero en este caso yo tengo que exponerla por eso les decía que no necesariamente yo tengo que tener o sea, no vale la pena yo como cliente que tenga cinco cuentas creadas en cinco bancos y que me estén cobrando temas de manejo de cuenta y todo lo demás sino que con una cuenta que yo tenga puedo tener productos y servicios de todo el ecosistema esa es la ventaja de la banca abierta lo que no se dice es el tema de la confidencialidad de la información porque entonces todos los que estén dentro del ecosistema conocen mis datos ¿sí? y por eso tienen que haber leyes que regulen esto entonces la ventaja es que yo no me amarro a un banco sino puedo usar todo desde canales que no sean propietarios de un banco esa sería la respuesta ¿estamos de acuerdo? Ingeniera muchas gracias otra pregunta perdón este tipo de no sabía yo de que no teníamos banca abierta acá ¿qué pasa con esta que también lo están enterando ahorita que es free ¿se comunica por APIs o realmente solo está absorbiendo ese servicio de envío de transferencias de QACH que también ofrecen los bancos? Sí digamos nosotros como bancos tenemos un tercero donde nosotros nos conectamos no nos conectamos directamente entre bancos por eso ya les mencionaba el tema de de cómo estamos hoy como bancos entre banco y banco no nos conectamos nosotros utilizamos un tercero que se llama ICG donde hacemos la compensación y donde hacemos todo lo que es el tema de transferencias ¿sí? ¿qué sucede con las fintech y ¿qué sucede con nosotros? ustedes no sé si se dieron cuenta que aparece un tema aquí que se llaman servicios un servicio no es un API la API tiene una plataforma y una arquitectura tradicional por ejemplo un API gateway donde yo puedo monetizar yo puedo restringir acceso ¿sí? y yo puedo decir hasta cuántos intentos puede tener alguien y quién interactúa eso me da un API gateway nosotros no tenemos API gateway podemos tener servicios que son servicios privados o servicios que no o sea y les digo medio públicos porque para que alguien por ejemplo una fintech que quiera asociarse con nosotros va a tener que tenemos que crearles una VPN y tenemos que crear todos los accesos porque no lo tenemos público o sea nadie excede de forma pública así es como funciona y hoy lo que nosotros tenemos son servicios algunos bancos podrán tener APIs pero son APIs privadas no están públicas y tenemos que tener mecanismos de seguridad eso respondería a la forma de cómo nos comunican no sé si respondo si de acuerdo alguien más tiene alguna otra duda nos estimamos bueno entonces esto todavía pues hay mucho que hablar sobre el tema de la banca abierta pero hoy únicamente les estoy dando un review de lo que son los sistemas financieros estimados ahora sí que van a trabajar ustedes ya ya tenemos dos actividades y esta es la que realmente nos interesa para todo el curso es la idea de que una plataforma servicio o producto digital financiero ojo que no estoy diciendo bancario estoy hablando financiero entonces ustedes van a responder estas preguntas con la propuesta que vayan a pensar ustedes ya identificaron un ejemplo de dos bancos que les llame la atención por sus productos ya seleccionaron la vertical que en este caso ustedes pueden decir me voy a dedicar a un tema de ahorros o un tema de créditos o un tema de seguros o un tema de pagos pero la mayoría la tendencia son pagos ustedes ya vieron las fintes que segmento tienen más segmento de pagos y remesas o créditos eso es el top de lo que más se está utilizando porque es la necesidad que existe entonces ustedes van a decir si quieren o sea cuando dice qué ejemplo de bancos digitales o fintech prácticamente es la tarea que ya les dejé arriba esa no se responde porque esa la hacen con la de arriba pero vamos a partir de lo siguiente cuál es la necesidad o problema que yo estoy identificando y yo les pediría a ustedes como equipo que van a hacer es que puedan ustedes ponerse como los clientes y van a decir a mí me gustaría esto en el sector financiero yo quisiera un producto así yo tengo una necesidad entonces eso es lo que ustedes van a responder como grupo luego es cuál es la población obviamente yo ya les di los indicadores ya saben dónde pueden sacar la información ya pueden también ir al censo a sacar la información y decir cuál es su población de acuerdo al producto que ustedes y necesidad que ustedes ven cuál es la vertical de inclusión financiera se refiere a los cuatro dominios que ustedes vieron por acá esto sí es pagos financiamiento seguros o eso es lo que responde esa parte de ahí y cuál es su propuesta qué es lo que proponen ustedes o sea ya vi una necesidad yo en general una plataforma en este caso que pueda tener créditos mediante una plataforma una plataforma web pero pero que lo pueda hacer desde entidades no financieras sí no sé y vamos a describir los beneficios de esa propuesta y cuál es el valor agregado si ustedes dicen ingeniería fíjense que yo me basé en Nubank me encantó la idea de Nubank o me encantó la idea de David Plata con el teléfono móvil porque ellos no utilizan una cuenta bancaria sino que utilizan un número de teléfono algo similar a lo que tiene Tío Móvil pero yo le voy a dar este valor agregado entonces eso es lo que ustedes van a responder por cada una de esas preguntas hacen una PPT con eso lo tienen que responder ¿sí? trabajan el 14 lo entregamos el 21 y sí van a agregar esta parte ¿se recuerdan que en algún momento nosotros vimos esto en Java donde nosotros veíamos el portafolio multi-horizonte este es un modelo de McKinsey ustedes lo pueden buscar y aquí les doy un ejemplo si a alguien se les ocurre decir que van a hacer algo innovador por favor piensen lo siguiente y van a responder estoy partiendo de un modelo actual ¿lo hacen alguien más? si ustedes están si ustedes están copiando la idea de un banco con un producto que ya existe están en el H1 si es algo que existe y les voy a poner un ejemplo supongamos que ustedes eligen dos bancos de los que están en una de las primeras diapositivas y resulta que ese producto ya existe en Guatemala es un H1 ¿por qué? porque este mantiene y defiende la actividad actual pero si ustedes dicen no ingeniera eso no existe en Guatemala o sea por ejemplo ahí dice apertura de cuenta digital con productos a mi medida eso no existe aquí en Guatemala no hay ninguna banca en Guatemala que existe si ustedes me dicen que no existe es porque van a investigar que efectivamente no existe me van a buscar en los bancos y van a decir nosotros buscamos y no existe entonces eso sería un H2 aunque estén en otro país pero lo queremos traer para acá como dice ahí estimula negocios emergentes entonces la idea es esa y ahora van a decir miren yo encontré que en todas las propuestas que vimos yo voy a crear algo nuevo y en Guatemala posiblemente no va a ser factible porque ya la ingeniera dijo que en 2021 la superintendencia pues mandó un comunicado que el tema de las criptomonedas no es algo que sea oficial en Guatemala pero como hay necesidades y como ya vemos que esto se está impulsando pueden ver el caso de Wells Fargo está el tema del monedero digital como plataforma blockchain pero tiene un valor agregado que está asociado no sé a las cuentas de juegos o o está asociado al tema de una de una compra de vehículos etcétera o sea aquí es validar que lo que yo voy a proponer sea algo que realmente es innovador no necesariamente tienen que llegar al H3 ¿sí? pero sí tienen que llegar a un H2 H1 no podría ser una propuesta válida ¿por qué? porque estamos hablando de lo mismo mismo proceso mismos requisitos y mismo se podría decir mismos productos que ya ofrecemos pero el H2 sí se puede utilizar ustedes pueden hacer un H2 en este caso por ejemplo una apertura de cuenta digital con productos a la medida es algo que podrían proponer que es algo que no van a encontrar en los bancos en Guatemala y el H3 si alguien quisiera esa idea la puede explotar ¿sí? que es un monedero digital como plataforma blockchain en este caso para manejar criptomonedas y ustedes pueden decir qué es lo que necesitan para que se sea activo recuerden que esto está basado en esto cuando yo hablo de el H1 estamos hablando de todos los negocios actuales que hoy están funcionando obviamente pero en el futuro van a la baja el H2 posiblemente es algo que aquí en Guatemala no esté pero cuando ya lo tengan pero sabemos que ya viene ¿sí? o algunos ya lo están haciendo posiblemente no tiene tanto hojarita pero va a haber un momento que nos va a mantener nos va a impulsar en el mercado pero el H3 va a decir no hombre o sea van a pasar 3, 4 años y aquí avalen la junta monetaria la ley monetaria y se agregue el tema de las criptomonedas pero es tendencia entonces tal vez nosotros ya empezamos pero en 5 años nosotros ya tenemos una ventaja competitiva y vamos a ser el primer banco o la primera institución que estamos trabajando en esta parte esto es lo que ustedes tienen que ver la tendencia futura no lo actual lo actual nos dice hoy pero es muy fluctuante el cambio a nivel del mercado y ¿qué es lo que ustedes van a hacer? entonces responden estas preguntas identifican su producto ¿sí? ustedes dicen ponen el nombre el icono y en donde están posicionados aquí no tienen que hacer nada y van a hacer su model business canvas y van a responder estas preguntas entonces creo que en algún momento lo han hecho y si no el día de ayer o antier yo subí un video de cómo hacer un model business canvas entonces ahí se pueden y listo señores con eso estamos en la sesión de hoy gracias 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 Gracias.